Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy es sábado y como todo fin de semana estamos con las pilas al 100%. Tan es así que vamos a hacer una pequeña transformación a la cocina. Ahorita les voy a mostrar cómo está y qué vamos a hacer el día de hoy. Espero que me alcance el día. Son las 2 de la tarde casi. Anduve haciendo algunos pendientes ahorita en la mañana, pero ya llegué a casa, ya me puse cómodo y ya ahorita vamos a iniciar con esta pequeña transformación. Y déjenme les cuento que esta transformación pues es mínima, pero va a ser muy notoria. Se va a hacer con poco presupuesto. Espero que se queden, espero que les guste, que sea de su agrado. Y si es así, pues me pongan su like, me dejen un comentario, me hagan favor de compartirlo. Y por supuesto que me feliciten, digo si es el caso y es que lo amerita. Y miren, les voy a mostrar qué material voy a utilizar para esta pequeña transformación. Compré yeso en la tlapalería. Estos 4 paquetes, digo pares de plantitas artificiales de diferente color. Estas 4 macetitas, este cúter, la regla, tijeras, cinta métrica, taquetes y tornillos. Y este vinilo. Este vinilo lo compré en una tienda de telas. Lo probé antes de comprarlo. Bueno, ahí lo anduve despegando una puntita para calarlo y se siente muy resistente y de buen pegamento. Ahorita lo voy a extender en el piso más o menos para que aprecien cómo es. Es imitación madera. Entonces voy a tomar medidas de lo largo y de lo ancho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así más o menos. Y aquí adentro voy a sentar la estufa y ya quedaría... pues quedó bien. Entonces como ya vimos que sí quedó, me voy a subir a pintar esta base del mismo color de esta madera. Es color chocolate, así medio brillosa. Entonces que se note que es continuación era y ya el vinilo pues ya lo ponemos sobre el azulejo. ¡Suscríbete! 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 Estos listones 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 Estos listones